La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se encuentra por estos días en Colombia para participar de la quinta cumbre mundial de líderes locales y regionales. Durante su estadía en el país suramericano, Colau aprovechó para reunirse con un grupo de representantes de víctimas del conflicto armado en Colombia para escuchar sus historias y opiniones acerca de la situación que experimenta la nación en estos momentos referente a los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La máxima regente de Barcelona tomó tiempo para entregar su opinión acerca de los hechos, afirmando que la paz debe ser una prioridad para todo el mundo. Pues la verdad es que ha sido una reunión muy impactante y donde he aprendido muchísimo, así que estoy muy agradecida por la generosidad de todas estas víctimas que han estado compartiendo la experiencia, pero no solo la experiencia muy dura de tantas décadas de conflicto de cientos de miles de asesinados y desaparecidos, sino sobre todo que viniendo de eso la fuerza y el compromiso y la generosidad de esas víctimas que se resisten a rendirse y que siguen hoy peleando por la paz, por la libertad de todo el pueblo colombiano. La alcaldesa se mostró muy complacida de que los jóvenes sean los más activos en la búsqueda de una solución rápida al conflicto, luego de que en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos ganara por un escaso margen el no. Pero finalmente es la ciudadanía que cuando no se rinde y no se deja deprimir y que le digan que no hay nada que hacer o que no hay solución y que esté saliendo masivamente la ciudadanía y especialmente la gente joven a las calles para decir que no se resignan y que van a seguir trabajando para hacer que esa paz sea efectiva y que reconozca evidentemente a todas las víctimas de este durísimo conflicto. Colau aseguró asimismo que Barcelona tiene un gran vínculo con Colombia y que su ayuntamiento está a disposición de las víctimas del conflicto. Tenemos a comunidad de miles de colombianos y colombianas exiliados que se desplazaron precisamente por el conflicto y que vinieron a Cataluña y en concreto a Barcelona y por lo tanto eso hace que hayan movimientos de solidaridad especialmente organizados que tienen que saber que tienen todo el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, todo el reconocimiento para seguir trabajando por la paz también apoyando a las comunidades colombianas que se encuentran fuera del país. La regidora de Barcelona afirmó también que la comunidad internacional debe involucrarse en este proceso para asegurarse que llegue a feliz término.